Y bueno, pues bienvenido Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Yo antes pues de arrancar quería preguntarles, ¿de qué programa son ustedes? Yo soy de ingeniería de control, de hecho lo reconozco, del laboratorio de máquinas, ¿no? Sí. Fui del laboratorio de máquinas, sí. Ah, bueno, es un momento pues. Sí, sí. Y Daniel, ¿de qué programa es? A ver si Daniel contesta, no sé qué le pasa. Ellos están, ustedes están ahorita en, ¿qué curso con la profiliana? Tópicos avanzados. De investigación y ingeniería. Entonces te comento Gabriel, mira, nosotros aquí hemos visto pues muchos tópicos como de innovación en educación en ingeniería. Pasamos desde, o sea, comenzamos evaluando como todo lo que son los modelos pedagógicos. Pasamos desde los modelos pedagógicos, inclusive vimos un tema de estilos de aprendizaje también. Luego hemos visto algo de metodologías pedagógicas. Hemos visto también algo de teorías pues del aprendizaje. También se vio algo de lo que son las investigaciones, de cómo es la investigación en el aula. Trabajamos algo de estrategias de evaluación formativa. Hemos hablado de resultados de aprendizaje de competencias. Hemos hablado un poco de ética en ingeniería. Vimos algo de metodologías de investigación en ingeniería. Y estábamos analizando precisamente el día de hoy los objetivos de los laboratorios en ingeniería como para introducir tu conferencia. Esa ha sido como las temáticas que hemos trabajado hasta ahora. Hemos tenido tres invitados. El primero vino el profesor Freddy Bolaños y nos habló de una experiencia de ética en el aula y cómo está recogiendo la información pues para hacer una investigación de cómo influye este trabajo de ética. Después vino el profesor John Edwin Candelo y nos presentó un trabajo de argumentación del que tiene una publicación muy buena y que es en conjunto con varias universidades. Un trabajo de argumentación. Y ya finalmente pues tenemos otras presentaciones después de ti que también la Cintia que también hizo tesis en educación y ingeniería va a venir a presentar su tesis y finalmente el profesor Héctor va a cerrar con una presentación al final el profesor Héctor Botero. Entonces estamos vinculando un poco pues a los profesores que trabajan en la línea con esta asignatura también para que comparta sus experiencias y no solamente miremos asuntos teóricos y publicados en artículos y eso sino también ya la experiencia viva de quien ha desarrollado una experiencia de investigación en el aula. Ah, perfecto. Bueno, entonces yo te voy a dar paso para que tú puedas comenzar con tu presentación. Muchas gracias Gabriel y aquí seguimos atentos. Que se mejore el perrito. Gracias. Bueno, como de pronto dijo Carlos, efectivamente yo trabajé en el laboratorio de máquinas y medidas eléctricas ya hace ratico, sí, ahorita pues estando trabajando allí arranqué la maestría y antes de que fuera lo que es actualmente, o mejor, lo que terminó siendo iba a ser una aplicación más como a los laboratorios, sí, de pronto no tenía como el rumbo, el rumbo que tomó después, ¿cierto? Una vez pues entonces definí mucho mejor porque pues todo el tiempo se estaba pareciendo mucho a una metodología de educación, de educación, más que a una aplicación como tal, entonces decidí darle como ese rumbo, ¿cierto? El rumbo de investigación pues en educación y en ingeniería. Esa línea fue nueva cuando yo, digamos, le di ese rumbo, la probaron hacía muy poco, entonces fue pues un golazo haberla encontrado en ese momentico. Yo les voy a mostrar aquí un poquito, les comparto mi pantalla. Ahí están viendo mi pantalla. Sí. Listo, perfecto. Sí, sí. Voy a quitar esto de aquí. Bueno, entonces como les contaba pues yo arranqué, estaba en el laboratorio haciendo la maestría, ¿cierto? Y allí mismo surgió pues como la idea de, no sé si ustedes conocieron el laboratorio de máquinas antes y después. De unos arreglos que le hicieron pues y cambiaron como las estaciones de trabajo, se montaron unas cositas pues como muy nuevas. No sé si lo llegaron a conocer. No, ni idea. Yo soy de la escuela de física, entonces por allá, Mina, no tengo ni idea de nada. Ajá, ajá, bueno, no, 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 perfecto, Daniel. Yo no sé cuál conocerías realmente, yo hace rato de ir por allá, tampoco. Bueno, probablemente a ti sí te tocó, sí, esa, digamos esa transformación que se hizo. Entonces esa transformación que se realizó me dio pie a mí a pensar en cómo mejorar un poco esa parte de cómo se estaba enseñando los laboratorios y cómo se podía pues llevar un paso más allá esa parte. Entonces, la tesis como tal fue esta, fue un método, el diseño de un método de enseñanza-aprendizaje de los sistemas de energía eléctrica basados en una plataforma experimental. En este caso, esa plataforma fue pues de las mejoras que se realizaron en el laboratorio. Entonces, yo pues como les dije, preparé aquí una presentacióncita, la voy a mostrar. Aquí está justamente la carreta que les estaba diciendo, ¿cierto? Con base pues como en esas labores y en la experiencia que les estaba contando de brindarles apoyo a los estudiantes pues allí, así fuese, prestando un equipo o incluso alguna, algún tipo de asesoría. Sí, surgió como esa idea, ¿cierto? De esto se puede mejorar, por aquí se puede hacer otra cosita, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, surgió esta idea pues como de vincular diferentes cursos, inclusive, ahorita vamos a ver un poquito más adelante sobre eso. Vincular diferentes cursos dentro de una misma metodología y eso fue lo que posteriormente se llamó PICAR, ¿sí? Que significa prácticas integradoras de conocimientos y articulación de recursos. Entonces, el objetivo era así como sumar diferentes cositas, ¿sí? Como diferentes áreas de conocimiento, en este caso, digamos que lo acotea que fueran con componente práctico, ¿sí? Para poder tener como el control y no, y me alcanzara la vida pues porque si no, no me iba a alcanzar la tesis para cubrir tanto. Y entonces lo acotea pues como a contenidos y asignaturas que tuvieran contenido práctico, ¿cierto? Entonces, como ven ahí, en esta tablita se resume pues lo que sería el método. Yo tomo tres áreas de conocimiento diferentes que pueden ser tan heterogéneas como se quieran, ¿sí? Puede ser en el caso de eléctrica, puede ser en el caso de control o puede ser inclusive en una temática totalmente diferente como estadística, ¿sí? Tomar entonces el currículum de cada área, ¿cierto? Y sacar, por ejemplo, la asignatura 1, 2, 3, así. Dentro de esos contenidos ir cruzando con estas flechitas que se ven aquí, ir cruzando. Hasta llegar a la práctica que se desea, ¿cierto? Allí entonces al cruzar pues como todas estas áreas de conocimiento surge una cosa totalmente nueva. Y que es transversal a muchas áreas de conocimiento, ¿cierto? Ese era como el objetivo, que no se centrará únicamente en eléctrica, en control, ¿cierto? Sino que fuese más heterogéneo. Y asimismo se le asocian entonces unos recursos del laboratorio, ¿sí? Que pueden o no estar dentro del laboratorio como tal. Bueno, por aquí esto es un poquito de carreta. Un poquito pues como de lo que se hizo en la tesis, en la investigación como tal, ¿cierto? Basado mucho en metodologías contemporáneas, muy métodos constructivistas, ¿cierto? Didácticas afectivas. Entonces, dentro del mismo foco pues como de la investigación, yo planteé unas actividades, yo ahorita se las muestro un poquito más desglosaditas, para lograr pues que los estudiantes tuvieran un proceso cognitivo más holístico, ¿sí? El método fuera, cubriera varias cosas, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje fue ese un poco más interesante, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, pues esta es como la parte de la metodología que se planteó. Entonces, planteé dos métodos, un método para el docente y un método para el estudiante. Entonces, el docente toma esto como insumo, ¿cierto? Esta parte de las entradas, que es seleccionar pues las asignaturas, ¿sí? Selección de qué recursos va a necesitar del laboratorio. Acotar, ¿cierto? Pues porque no se puede, uno quisiera, ¿cierto? Ponerle un montón de conocimientos, pues porque sabemos que hay cursos como, de pronto ustedes ya han visto algún curso que es así muy integrado. Aquí se han dado varios de ese estilo, como por ejemplo, gestión integral de la energía. Ese fue un curso que pone un montón de cosas en el contexto, ¿cierto? Pone un cálculo, pone estadística, pone mercados energéticos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, más o menos así fue pues como planteado este asunto, llevado a la práctica, ¿cierto? Entonces, una vez se acota esto, se relacionan pues esos contenidos con la tablita que vimos anteriormente, ¿sí? Esto nos conlleva pues a una producción de nuevos contenidos para las prácticas, ¿sí? Posterior entonces hacen la selección, se hace la selección y el cruce pues para llevar a la consolidación de las prácticas, ¿cierto? Entonces, son como estas las entradas, la búsqueda y pues lo que se espera tener como insumo a la salida, ¿cierto? Entonces, son como estos tres pasos grandes que deberá seguir el docente ahí en ese, en ese, bueno, la búsqueda, la correlación de contenidos y la consolidación de las prácticas, ¿cierto? Y ya este es el método que sigue el estudiante, ¿cierto? Entonces, son tres secciones, tres grandes secciones que son el prelaboratorio, el laboratorio y el postlaboratorio, ¿sí? Entonces, en la sección de este prelaboratorio existen unas actividades, ¿sí? Que previamente se seleccionan pues de una manera, pueden ser videos propios o no, ¿cierto? A veces es muy complejo pues uno realizar un video que no aburra a la gente, ¿cierto? Y justamente eso es lo que se busca dentro de los videos y dentro de la investigación se buscó. Que fuese un video ameno, que tenga un tono de voz la persona agradable, ¿cierto? Pues que no, no lo canse aún muy rápido, que sean cortos, ¿sí? Pues porque la atención está muy bien centrada a los siete primeros minutos, pero de ahí para adelante si el tema no pegó, la atención se dispersó. ¿Cierto? Inclusive podría ser menos de siete minutos. Bueno, eso dice la teoría por ahí, ¿cierto? Entonces, la selección de esos videos es muy importante. Unas lecturas que también, pues la idea es que sean cortas, no sea un capítulo entero de un libro ni nada por el estilo, sino pues como fragmentos para que ellos tengan, se hagan una idea de cuál va a ser la práctica. Entonces, un juego didáctico, este juego didáctico a veces se complica mucho, lo digo pues por experiencia propia, a veces se complica mucho porque casi que le toca a uno diseñar, ¿sí? Para la tesis, yo diseñé los tres juegos de tres prácticas diferentes que se aplicaron. Bueno, ahorita les cuento un poquito al respecto. Pero siempre es un poco complejo, ¿cierto? Entonces, si uno puede buscarse herramientas que hay muchísimas y que cabut, que cositas por el estilo que uno pueda encontrar, son bienvenidos. Un cuestionario, entonces, que evalúa como toda esta parte que dice conocimiento y el foro de discusión, pues que ya es simplemente interacción entre ellos para determinar, pues, cómo es aprendizaje entre pares. Después de que ya realizaron esto, o sea, que esto se les habilita, en mi caso yo utilicé y sigo utilizando Moodle porque es una herramienta virtual bastante poderosa y muy, muy versátil. Entonces, para alojar todo este contenido es genial, ¿sí? Tenerlo allí. Entonces, esto se les habilita mucho antes, pues, de que vayan al laboratorio, que es ya esta sección del medio, ¿sí? Entonces, allí ya hacen las conexiones, la puesta en operación, ejecutan lo que van a, lo que llevan, ¿sí? Aquí me faltó una cosita ahora que me den cuenta. Aquí me faltó una cosita porque aquí dentro de este, dentro de esta primera parte del pre-laboratorio, ellos plantean cuál va a ser el montaje con base en los objetivos del curso que se viene dando, ¿sí? De la práctica como tal. Como ya la práctica fue definida por el docente, entonces, hay una, hay allí una, sí, un aprendizaje previo y unos objetivos ya establecidos, de acuerdo a la temática que se brinda. Entonces, aquí me faltó. Es como una propuesta del montaje que van a realizar. Como les venía diciendo, entonces, en el laboratorio, ya ellos ejecutan esa, esa puesta en operación, ponen esa, eso en práctica, lo que ya venían planteando, ¿sí? Obviamente está, pues, en manos del docente revisar que eso funcione correctamente, ¿cierto? Pues que, que no sea, que no haya un cortocircuito ahí y, y que, que sea perjudicial, ¿cierto? Entonces, él revisa y ahí ya se procede, pues, como aceptó. En la ejecución, registro y recolección de datos, se planteó un formato muy abierto. Se plantearon cinco productos muy diferente a lo que se ha venido trabajando, por ejemplo, aquí mismo en la universidad, con los laboratorios, que traen una guía de laboratorio, ¿cierto? Entonces, lo que se entrega es, pues, un informe como tal. Aquí el objetivo era registrar con, con las cámaras, con los mismos osciloscopios que brindan imágenes muy buenas. En el caso del laboratorio de máquinas donde se aplicó esto inicialmente, hay unos equipos que, que brindan información y se conectan por red a un computador. Entonces, uno puede descargar la tabla de datos que tomó, el contenido armónico, etcétera. Un montón de información que todo, pues, era un insumo, pues, para eso. Se plantearon también unas preguntas, Pito, que son más bien unas preguntas abiertas para ayudarles a ellos como, venga, ¿cuál es, cuál es el, la cosa más relevante que vi hoy en el laboratorio, ¿cierto? Que es lo que me parece más interesante, más chévere. Y eso, plasmarlo ahí para que la toma de esos cinco productos que ya les dije pueden ser, son multimedia, pueden ser imágenes, videos, las gráficas, las mismas notas que se toman ahí. Y, con esos hitos, ellos puedan, después que se va a entregar aquí en el post laboratorio, ya sería como el resultado final, ellos puedan entregar esto bien justificado, ¿sí? Porque, pues, está muy bien que le muestran a una imagen, este es el montaje, ¿cierto? Pero si no, si no ponen allí bien, pues, ¿y qué hace ese montaje? ¿Por qué? ¿O para qué lo hizo? Pues, ¿cierto? No, no hay una justificación. Entonces, ese era el objetivo, pues, como de los hitos. Y estos son los entregables, ¿cierto? Fotos, videos, gráficos de los equipos, las anotaciones y los mismos hitos. Aquí, pues, se ven los tres objetivos que, grandes objetivos que cumplen esa metodología o que intentan cumplir. Entonces, está aquí desglosadito, pues, lo que es la visualización de los videos, las lecturas, el juego didáctico. Esta parte es muy importante. La gamificación, no sé si han visto eso. Dentro de lo que ustedes ya están aprendiendo. Es una cosa muy poderosa. Es una herramienta muy poderosa porque saca de contexto el tema de la teoría como tal que se está brindando. Y lo pone en un contexto más del juego, ¿cierto? Y como todos sabemos, quizás todos hemos jugado cualquier cosa, así sea un jueguito en el celular. O sea, es muy chévere cuando lo recompensan a uno con sus moneditas, que puedes pasar al siguiente nivel y cosas por el estilo, ¿cierto? La gamificación busca justamente eso, o sea, incentivar el que aprendan con un jueguito didáctico, pero que los lleve, pues, a una cuestión de aprendizaje, ¿cierto? Eso por ese lado. Y por último, pues, el cuestionario es simplemente una evaluación relativamente simple de estos pasos iniciales. Los resultados. Estos resultados. Aquí vemos la primera picar, ¿cierto? Que fue esta, así se llamó, caracterización y arranque del motor sincrónico. Como les digo, estaba muy mirado en ese laboratorio como tal. Ahorita les cuento una experiencia ya diferente. Se integraron, entonces, automatización de sistemas eléctricos, máquinas eléctricas y procesamiento de señales, ¿sí? Y se obtuvo, entonces, mediante un automatismo, es decir, ya no pasaba en el automatismo propio que tenía la estación, se tenía que montar por fuera, ¿cierto? Entonces, que los estudiantes hicieran esta parte de automatización de los sistemas eléctricos con los contactores por fuera y toda la carrera, ¿cierto? Y realizaran un arranque, entonces, de esa máquina que estaba ahí, pero haciendo el puente o el control mejor por fuera, ¿cierto? Adicional a eso, entonces, el procesamiento de señales con MATLAB. La idea era sacar la información que nos brindaba a esos equipos que les dije ahorita, ¿cierto? Y con MATLAB realizar algunos determinación, pues, del contenido armónico, ¿cierto? En esos puntos. De esa manera, entonces, se obtenía, pues, como el tema del procesamiento de señales. La PICAR 2. Fue control, entrada, salida, máquinas, otra vez, y electrónica análoga. Discúlpenme un segundito. Gracias. 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 pena con ustedes bueno entonces les estaba contando sobre la segunda picar el segundo la segunda práctica que se sacó cierto allí entonces se puso el tema de electrónica análogo y lo que se buscaba con este entonces era modelar el generador sincrónico con amplificadores operacionales en allí entonces se se logró hacer un control realizar un control en lazo cerrado para que cuando hubiese consumo cierto se ponía a generar la máquina se cerraba el lazo y este este control con amplificadores operacionales realizará los los cambios en la fuente para que la atención no se cayera cierto como opera una red eléctrica así pues pues la tercera fue ya con programación cierto entonces allí se se unificaron conceptos de instrumentación y medidas circuitos y procesados la idea era que ellos trabajaran pues con un pie fuera una rastra de perdón una arduino uno si me da o alguno de estos sí y emularan lo que hacía un medidor de potencia entonces tenían que medir por la parte corriente voltaje ser y llevar esa información a algo que algo que tangible y y cotejar pues esa información con lo que nos brindaban esos otros equipos ese era pues como el objetivo de esto lo que les decía cierto lo yo utilicé en módulo cierto y ya les cuento por qué sigo utilizando módulo yo todo esto lo monté pues allí en la me quedo aquí mal es que lo monté ahí en módulo que están uno de los servidores aquí pues de la universidad a este es la práctica de prueba de la parte pues como de sacar los contactores de allí y hacer el automatismo por fuera ciertos y 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 aquí sin escuchar después de la mitad se te mochó y hablaste la otra no sabía si es que habías parado o que me había pasado algo a mí qué raro menos no sé por qué se habrá parado bueno en fin pero está escucharon la carreta o no es así es así esa la escuchamos de esa tabla también ok aquí entonces aquí les contaba pues que hice una medición cierto obviamente hay que tener datos de cómo es que funciona cuáles son los resultados pues que se pueden obtener con ello infortunadamente el método no se pudo probar con estudiantes en el laboratorio porque todo esto fue en pandemia entonces yo esperé un montón de tiempo pero pues tenía que terminar así que no se pudo llevar gente como tal entonces la práctica se hizo muy de manera virtual ciertos ese montaje que vemos aquí lo realicé yo físicamente y con estudiantes en casa para que se hiciera y como en vivo pero hubiese sido muy bueno tener la experiencia pues como ahí y como les digo entonces hice una encuesta pues para revisar qué tal y tuvo el 90% de aceptación estuvo bastante bueno para los resultados que se esperaban aquí está el laboratorio como era antes y este este cuadrito que vemos aquí a la derecha fue uno de los artículos resultado de la tesis como tal que es ahorita les digo bien el nombre que no me acuerdo con exactitud este en el momento está sometido porque resulta que ha tenido como algunos inconvenientes de hemos tenido pues como algunos algunas revistas que no lo han aceptado primero no sé si fue muy muy ambicioso ahorita ya se acotó un poquito más este fue como el paradigma de transformación que se realizó allá en este laboratorio entonces se explica esa parte en ese artículo bueno este es como la presentación cita que les tenía el día de hoy pero les quería contar sobre ya una experiencia yo les conté ahorita qué qué sigo utilizando muy bien y es que ahorita estoy como docente ocasional aquí en la universidad entonces les voy a mostrar cómo estoy aplicando este método en el curso que estoy brindando acá aquí está bueno les antes de pasar a ese ya que todavía tengo el contenido acá afortunadamente no me lo han bajado todo ahí aquí están las prácticas como tal entonces se puede ver por ejemplo la primera práctica sí y así está organizado el mundo y como tal ahí están viendo la pantalla todavía hacer si se ha hecho ya la estamos viendo listo entonces aquí está la parte del pre lo que les decía lecturas los que los tratan de actividades y vida es el laboratorio y el post laboratorio esto aquí aquí lo que les contaba el juego a mostrar aquí brevemente este juego lo diseñé con un amigo pues porque yo realmente no es que no es que maneje mucho de eso lo 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 desarrollamos en una plataforma que se llama godot y vamos a ver si carga ahí está entonces se intentaba como llegar pues a al estudiante a una situación real cierto y que realizara pues como el huequito en este caso entonces cuáles eran los elementos requeridos tenía que llevar a la cajita las cosas este no entonces ahí va restando puntos no sé tampoco entonces resta puntos de nuevo al no se está en la pantalla de móvil ariel ariel sí es que no sé se quedó quieta la pantalla no sé si es que estás haciendo otra cosa no no sé qué fue lo que pasó qué pena les estaba mostrando era el juego ah ya decía yo y abrió en una pantalla diferente si no lo estaba compartiendo entonces me estaba como perdiendo en qué estaba pasando claro esta vez mira qué pena ahí estaba que les contaba pues que estaba tratadas como de llevarse a una situación real al estudiante y y se le se le planteaba una situación cierto entonces lo inicial fue como alar unos componentes que se requerían para ese arranque directo de una máquina una vez se logra entonces pasaba esta partecita cierto y ya aquí el control de cómo con esas cositas pues se iba llevando cierto entonces era muy sencillo poner aquí y las cosas en donde son claro este este está para auxiliar aquí sí aquí por ejemplo me sacaba un error y me va restando puntaje cierto la objetiva que tuviera también hay como esa parte y como les decía pues yo esto este huequito no les voy a mostrar más que por ahora cierto por este huequito lo diseñé con un amigo como tal cierto porque el hombre era el que conocía el respeto déjenme yo les presento la otra pantalla otra vez y hola entonces ya ya aquí como para terminarles el tema no tranquilo no tranquilo muy bien muchas gracias ah listo ya eh bueno entonces aquí pues como les contaba lo del juego cierto y también les contaba que estoy aplicando esta metodología en el curso que estoy dando ahorita que es el de electrónica analogados si entonces lo organice aquí de esta manera no infortunadamente por porque el curso no no da la pues no hay el el alcance que se que se quisiera no se pueden cruzar todos los contenidos o sea digamos que este curso está más más limitado a lo al contenido propio del mismo entonces no no se puede llevar como a otra a otra instancia el de cruzar diferentes prácticas aún así lo intenté hacer en varios cierto en algunos laboratorios se realizan algunos cruces pues como de cositas que por lo menos ellos tengan información entonces aquí está pues como se organizó esto es la evaluación del curso pero acá está el tema de los laboratorios pues como tal sigue teniendo la misma estructura pues en este caso bueno eso era todo lo que tenía para contarles universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación y